Bella, ¿dónde estás? Ah, disculpe amigo, se diste por casualidad habrá visto a una muchacha rubia, alta, bien linda, bien hermosa. No amigo, disculpe, con permiso, ¿sí? Pero bueno, Dios mío, Bella de la Rosa, ¿dónde estás? Bella, ¿te sientes mal? ¿Ah? ¿Tú quieres que entre a buscarte o prefieres salir tú? Dime, ¿qué hago? Jaqueline, no me siento bien. Pero bueno, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué te hizo esto? Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta muchachita está sangrando? No sé, la encontré así, hermano, pero yo necesito que me lleve a un sitio para poder curarlo. Venga conmigo al camerino de la reina, por favor. ¿Me escuchas? Ya te curé la herida. ¿Rachona? Déjela aquí hasta que se reponga. Va a estar cómoda. Está en el camerino de la reina. Franklin, no quiero salir de esta ratonera, por favor. Señorita, no ofenda, por favor. Mire que este es un bar de alto prestigio. Muchachita malagradecida. Franklin, sácame de aquí, por favor. Bella, Bella, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién te hizo esta herida? Dime. Fui, fui yo, fui yo sola en el baño. No, pero tienes los brazos enrobecidos, como si te hubieses caído a golpe con alguien. ¿Qué pasó? No es la verdad, Bella. Franklin, por favor, de verdad, ahorita no quiero hablar. Yo lo único que quiero es que me saques de aquí. Te lo suplico, sácame de aquí. Sí, de cartera. Tengo que olvidarte, Valentina. Tengo que borrarte de mi vida para siempre. Así como tú decidiste sacarme de la tuya. Tengo que borrarte de mi vida para siempre. Aquí estoy, mi amor. Y puertas a tuya. Te necesito, mi vida. Dame el amor, por favor. Dame el amor. ¿Ahorita? ¿Ahorita qué es esto? ¿Tú estás herido? No, 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 no. Es un rasguño sin importancia, la verdad. No, no, ya va. Ven acá, déjame ver. ¡Orestes! Mi amor, esto es una herida de bala. ¡Orestes! ¿Qué te pasó? Ahora mismo me vas a decir quién te hizo esto. Dime la verdad, Bella. ¿Qué fue lo que te pasó en ese bar? ¿Tuviste algún problema con alguien? No me mientas. Porque si era ella no te la hiciste tú sola. Bueno, es que tuve un altercado con una clienta del local. ¿Quién era? ¿Tú la conocías? No, no. Es la primera vez en mi vida que la veía. Yo me la encontré en el baño y... Y bueno, ella sin ningún motivo me empezó a buscar pelea. Estaba borracha, Franklin, y tenía un aspecto terrible. Todo eso es culpa de Jordi por llevarnos a semejante tuburio. Estás viendo, yo te quería llevar a un sitio más elegante, más tranquilo, donde pudiéramos comer, hablar. Bueno, otra vez será. Mira, cualquiera de estas noches nos echamos a una escapadita y salimos. La verdad que yo necesito distraerme. Venga, tu vida es complicada, ¿no? Yo sé que tienes una promesa que cumplir, pero deberías pensar en ti. Ay, no sé. La verdad que yo no sé qué va a ser de mi vida cuando todo esto termine. Sea cual sea tu futuro, yo quiero estar allí. Yo quiero ser el hombre de tu vida. No vayas a armar un escándalo, chiqui. Ya te lo dije. Esta herida es un simple arraspón sin importancia. Orestes, no me tomes por gafas, chico. Esa es una herida de bala muy seria. Ahora mismo me vas diciendo quién te hizo eso, quién te cayó a tiros y por qué. Ok, ya va. Fue filmando un comercial. Un comercial con armas. A uno de los modelos se le escapó un tiro de salva y me hirió. Son accidentes que pasan a cada rato. Ay, mi vida, pero pudieron haberte matado. Ay, no, mi corazón. Las balas de salva no matan a nadie. No te preocupes. ¿Cómo que no me preocupes? Es que tú no te das cuenta que tú eres todo para mí. Si a ti te pasa algo, yo me muero. Esta noche te voy a demostrar que voy a ser tuya y vamos a consumar nuestro matrimonio. Ya va, ya va, chiqui. Eh, a mí me parece que no es el momento. Pero, pero, Oreste, ¿tú me estás rechazando? No, no, mi amor. Lo que pasa es que estoy un poco cansada. No, no, tranquilo. Ay, de verdad, esto es una locura. Yo, yo nunca debí permitir que tú me besaras. Béy, si solamente fue un simple beso. Además, somos grandotes ya y estamos solteros y sin compromiso. Yo, desde que te vi, no he dejado de pensar en ti. Franklin, de verdad, entre tú y yo no puede haber nada. ¿Por qué no? ¿Acaso a ti te gusta otro tipo? No, no es eso. Es que en este momento yo no tengo tiempo para el amor, ¿sabes? Yo, yo tengo que cumplir la promesa que le hice a Valentina. Yo tengo que hacer pagar a los Villanuevos por todo el daño que le hicieron. Bella, pero esa no puede ser tu única razón de vivir. Además, ni tú ni nadie pueden vivir sin amor. ¿No será que tú no quieres volverte a enamorar? No, de verdad, no es eso. Lo que pasa es que una vez, una vez me enamoré y ese sueño me lo rompieron. Y en serio, ahora mi único objetivo es cumplir la promesa que le hice a Valentina. Después, más adelante, no sé, tal vez vuelva a creer en el amor y rehaga mi vida. Bueno, yo voy a estar esperando ese día pacientemente. ¿Oíste? Y espero que sea yo al que le abra las puertas de tu corazón. Claro que estoy mal. ¿Cómo quieres que me sienta después de todo lo que pasó anoche? De verdad que perdóname, yo no sé qué me pasó. No, yo sí sé lo que pasó. Que la gorda volvió y te tiene mal. Tú estás obsesionado por esa mujer. Chiqui, el día que yo me casé contigo, te prometí que iba a hacer todo lo posible para que este matrimonio funcionara. y es lo que pienso hacer. Así que no hablemos del pasado. Ay, mi vida, ojalá y fuera el pasado. Pero yo siento que esa mujercita está demasiado presente y... Y bueno, yo haciendo todo un esfuerzo y tú... Y yo te la pongo cada vez más difícil, ¿verdad? Lo siento mucho, créeme. Bueno, está bien, mi amor, está bien. Juntos vamos a superar todo esto. Yo quiero olvidar a Valentina, pero te voy a decir la verdad, no sé cómo hacerlo. Necesito que tú me ayudes. Pero claro que te voy a ayudar, mi amor. Por supuesto que te voy a ayudar. Mira, yo te voy a amar tanto, tanto, tanto que no vas a tener tiempo para pensar en nadie. Yo te voy a ayudar a olvidar a esa mujer. Yo necesito olvidar a Valentina. Ella tiene que morir definitivamente para mí. ¡Un momentito, bella de la Rosa Montiel! Tú de aquí no sales hasta que me digas cómo es eso de que mi Valentina está en Venezuela. ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué dices eso? Así como lo estás oyendo, bella. Y no trates de engañarme porque yo sé que mi patisco está aquí. Ay, Sasa. ¿Quién te dijo eso? Orestes. Él me dijo que el nombre y la cédula de Valentina están registrados en inmigración. Sasa, yo... Pero ¿por qué ustedes no me dijeron nada? ¿Cómo es eso de que mi patisco todavía no ha venido a ver a su tía que tanto la quiere? ¿Qué es lo que pasa? Cálmate, Sasa. Yo te lo voy a explicar. Pues yo espero que me des una buena explicación, bella de la Rosa. A mí no me gusta que me traten como a una idiota. No, bueno, es verdad. Valentina sí está en el país. Lo que pasa es que ella... Ella no quería que tú lo supieras para no ponerte en peligro. ¿Ah? ¿En peligro? Sí. ¿Y eso por qué? Porque Valentina vino a cumplir una misión. Ella vino a vengarse de los Villanueva. ¿Puedo permitir que esta empresa se hunda? Pues si los auditores no se equivocan, estamos al borde de una quiebra inmediata. Las cosas no venían bien desde hace tiempo. Aún así pensamos que podíamos recuperarnos, pero ya la situación se ha hecho insostenible. Yo pienso que debemos avisarle a todos los accionistas de lo que está sucediendo. Lorenzo tiene razón. Tenemos que hacer una reunión urgente y decirle a todo el mundo lo que está pasando. Bueno, entonces no se hable más. Vamos, Lorenzo, a preparar esa reunión. Sí, permiso, muchachos. Gracias. Mira, ¿y a ti qué fue lo que te pasó en esa mano? Nada, que a ti te importe. Está bien. ¿Por qué no me dijiste que Valentina estaba en Venezuela? Porque Valentina te aborrece y no te quiere ver. Ok. Entonces dile a tu amiga que por favor me lo diga a la cara y que me deje expresar mis sentimientos y dile también que su odio está matando a mi amor. Aquí están los saldos y los balances. Señores, estamos en rojo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la urgencia? Tenemos que esperar al resto de los accionistas para poder empezar con la reunión. Bueno, ¿y quién falta? ¿A quién le dieron a todos? Permiso. Él es mi abogado y el doctor Pacheco. Mucho gusto, señores. Cuando quieran. Los hemos convocado porque la situación económica de la agencia es crítica. Estamos a punto de ir a la quiebra. El banco nos acaba de negar el pagaré que solicitamos. Yo creo que si hacemos algunos ajustes y mejoramos la línea de producción, podemos sobrevivir. No, no. Mi recomendación es que evitemos más pérdidas. Cerramos la empresa, vendemos las acciones y cada quien sale con algo de ganancia. Por supuesto, yo no voy a dejar la agencia funcionando para mantener una cuerda de inútiles. No, pues yo me niego a vender. Como apoderada de Valentina Villanueva, me niego a perder el negocio. ¿Qué es lo que piensas hacer, Bella de la Rosa? Ya te conozco bastante y sé que tramas algo. ¿Qué es? Voy a ver de qué forma puedo salvar la agencia y si tú tuvieras vergüenza renunciarías a tu cargo porque por gerentes tan ineptos como tú esta agencia está en la quiebra. Mucho cuidado con lo que dice Bella de la Rosa. O mides tus palabras o voy a exigir que te prohíba la entrada a la Junta de Accionistas. Usted no puede hacer eso, señor. La señorita aquí de la Rosa es la representante legal de los intereses de Valentina Villanueva en esta empresa. Así que tiene iguales o más derechos que usted. Reconócelo, Orestes. Mira, las nuevas generaciones de Villanueva la verdad son unos ineptos. Mi paciencia tiene un límite la ella la Rosa. ¡Gracias!